Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a este grupo formado por Javier Coble que toca el órgano gótico y Kepa Osés, que van a interpretar piezas que ya os dirán ellos de las culturas cristiana, judía y árabe. De manera que muchísimas gracias por vuestra generosidad para venir a tocar a esta iglesia y que disfrutéis del concierto. Gracias. 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 Y bueno. Para hacer una pequeña presentación de los instrumentos. El instrumento que está interpretando Kepa es un archilaúd. Bueno, viene a ser una especie de archilaúd. Está un poco modificado porque está hecho por un constructor alemán que lo ha hecho de tal manera que un guitarrista clásico pues lo pueda aborgar sin tener que tener una técnica especial de laúd. Cada instrumento de cuerda tiene su técnica especial, pero este digamos que está un poco preparado para que un guitarrista clásico pueda acceder al repertorio de laúd de una manera un poco más directa. Tiene unas cuantas cuerdas extra y bueno, tiene el cuerpo, el cuerpo, como podéis ver, como un laúd, que está construido con duelas, que es el sistema que le damos en realidad particular. Y bueno, pues la joya de la corona, que es el bonito, para los otros que lo he dicho así, que el padre es el nacido de fecha. Es el órgano gótico. Este también es de construcción alemana. Es una réplica de los órganos que aparecen en las iconografías de, por ejemplo, las cantigas de Alfonso X, algunas iconografías medievales. Y se representa siempre a Santa Cecilia. En los museos Thyssen lo podéis ver, hay muchas iconografías. Se la representa tocando este tipo de órganos. También aparecen a veces ángeles. Yo no me he traído las alitas. Y entonces es un órgano que, aunque alguien lo puede relacionar con un acordeo por el hecho de que tiene un fuelle, obviamente el sistema de sonoridades es distinto. La acordeo funciona con lengüetas y esto funciona con tubos, que son tubos auténticos de órgano. O sea, estos tubos son exactamente iguales que los que aparecen en los órganos de las catedrales. Lo que pasa es que esto es un registro agudo. En una catedral tenemos todos los registros. Tenemos tubos enormes que dan registros muy graves, y estos funcionan mediante una ecuación matemática muy concreta. Las longitudes son exactas. O sea, esta nota, que es este tubo de aquí, en un órgano de catedral, la longitud del tubo sería esta antiguo. Bien, pues, dicho esto, vamos a pasar a otra parte del concierto, que son Cantigas de Alfonso X el Xavier. Ya sabéis, el codice más importante de música medieval, probablemente el más importante del mundo, en el que tenemos más de trescientas composiciones en las cuales se cantan Milagros de la Virgen. En realidad están basadas en danzas populares que el rey Alfonso X y los músicos y eruditos de su corte compilaron en un solo volumen y crearon todo lo que es la tradición de las cantigas. Vamos a interpretar las cantigas y luego después vamos a interpretar seguidamente otra selección de piezas del Códice Calistino. El Códice Calistino, ya sabéis, que fue la primera guía del peregrino de Santiago de Compostela. Era un tomo que debía ocupar casi lo que es este órgano. Con lo cual, el peregrino, cuando iba con ese tomo por el camino, pues, ya hacía buena penitencia. O sea, tenía que ir pasando. Y ahora llega la misa de Don Ingo, ahora llega la tal, ahora llega... Bueno, es muy interesante. Los que conocéis un poco el tema del Códice Calistino, ha habido incluso hace poco una polémica por su sustracción de la Catedral de Santiago, etc. Pero bueno, anécdotas aparte, es uno de los códices mejor conservados y más fantásticos de toda esa época. Y además allí tenemos unas muestras musicales de las primeras polifonías que son súper interesantes y nosotros en la selección que hemos hecho pues hemos elegido unas cuantas de ellas. Así que bueno, espero que os guste y empezamos con las cantigas. Un saludo. 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 ¡Gracias! 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 y vamos a pasarnos a la cultura árabe y vandalusí y a la cultura saharí, también que convivieron en la época de Alfonso X. De hecho, en los códices de las cantigas podemos observar algunas de las iconografías que representan músicos árabes, músicos judíos y músicos cristianos colaborando juntos en las sesiones que tenía musicales en la corte del rey Alfonso. Entonces, pues bueno, de la tradición de esa época tenemos gran cantidad de información porque durante todos estos siglos fue transmitida por tradición oral y hace unos 50-60 años un maestro, Tensamani, fue el que recopiló y escribió y ya por fin organizó todo lo que es el compendio de la música árabe y vandalusí, que se divide en numerosas obras que cada una corresponde a un mes del año, a un día de la semana, etc. Es la que se llama nubes. Entonces, de esa parte vamos a interpretar una tuixia que es un poco una introducción a una de esas nubes y para ello que paga utilizar este instrumento tan curioso que tenéis aquí, que se la va a caer, me sigue así. Pues caigado, pues muy caro. Bueno, este instrumento es bastante primitivo en su construcción, pero gracias a eso es muy efectivo, porque es una caja de madera, un trozo de piel de cabra, un palo, literalmente, un palo, del mástil, de un remo, y lo de pescar. Pero a Túlis. O bueno, túlis, de baño. Bueno, en cualquier caso, es un punto de una construcción muy primitiva, pero eso le da un sonido muy peculiar, este se llama kimri y es un instrumento que usan mucho la cultura bereber. Pero nosotros lo hemos modificado, pero sabéis, no podemos estarnos quietos. Y entonces le hemos puesto algunas cositas a unos de dais, como por ejemplo unas clavizas para afinar, cosa que ellos no suelen hacer, no es que toquen desafinado, es que ellos lo afinan de una forma y lo dejan en silla para siempre. No me preguntéis cómo es posible que se le mantenga afinado, pero es así, yo lo he visto. Pero nosotros, como no somos capaces de mantenerlo afinado, siempre se nos desafina. Con los cambios de temperatura, pues le hemos puesto unas clavijas y de esa manera le buscamos un puerto. Y ahora vamos a interpretar, en primer lugar, una tuitia, que es la nubal y haz, y luego vamos a interpretar un tema separdí. Los temas separdíes tienen una característica, es que la mayoría de los que son interpretados por grupos son temas, digamos, festivos, porque en las liturgias judías no se permite la música, exceptuando en contadas ocasiones el canto y el sofá, que es ese cuerno que utilizan para dar el tono al canto. Pero en las bodas, en las fiestas, en las reuniones familiares y tal, sí se interpretaba cierto tipo de danzas, y es una de las que vamos a interpretar después del tema andalusí, y es un ritmo muy peculiar, porque nunca hacían las cosas fáciles esta gente, no sé por qué, en vez de hacer un ritmo de cuatro o de tres, como son, pues no, ellos hacían un ritmo de diez partes. Pero bueno, ya veis cómo es eso. Ahora vamos a empezar con la música andalusí. La traducción, ¿qué pases? La traducción, ¿qué pases? La traducción, ¿qué pases? La traducción, ¿qué pases? ¡Gracias! 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 Bueno, voy a dejar descansar un minuto de este momento. Y a virt 싸 también. Bien, ahora vamos a pasar a toda sección igualmente importante. Es lo que llamaríamos la canción de autor, de la época medieval. existían los trovadores, que son como las estrellas del rock hoy en día e incluso cuando se recibía la noticia de que se acercaba un trovador a una corte se creara la expectación, tenía sus fans, tenía lo de siempre no había Youtube y esas cosas, pero boca a boca funcionaba muy bien y entonces había trovadores que se hicieron muy famosos al rock de toda la barcitanía y ellos componían mucha música profana lo que pasa que a la hora de interpretar en la corte, pues siempre le cambiaban un poquito la letra por aquello de que no viese, pudiera alguno mismo a bien que se pudiera tomar un punto mal que cantaran cosas muy mundanas pero la gente se sabía la letra original y entonces había un poco ese juego ese juego entre lo que se escuchaba y lo que se sabía que quería decir ya existía un poco esa ironía entonces tenemos ese tema y luego también después interpretaremos un motete del siglo XII muy interesante porque generalmente en aquella época que se estudia la composición musical era anónima hay muy pocas obras del siglo XII, siglo XIII que estén firmadas se tiene más o menos consideración de que a partir del Códice de las Huelgas empiezan a aparecer las primeras autorías por decirlo de alguna manera, la música polifónica pero hay casos excepcionales y este que vamos a interpretar nosotros es uno de ellos es un motete que se llamaba Benny Pater Divine y se atribuye a un clérigo de Montpellier también procede del Códice de Montpellier y bueno, pues empezamos con música de trovadores con música de Códice de Montpellier Amén. 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 El último bloque... Si todos miran... El último bloque vamos a interpretar otro tema sephardí, lo hemos interpretado de tantas maneras que nos confundimos e empezamos una versión también distinta porque lo ha utilizado siempre en todos los conciertos. Lo hemos llegado a interpretar incluso en conciertos de jazz. O sea, digamos que son melodías que son absolutamente imperecederas y sirven para conducir cualquier tipo de música. En este caso, pues las vamos a interpretar un poco más fieles a la versión original, que es otro tema safardí de fiesta. Y luego, después, para terminar, interpretaremos una ganza y un saltaredo que, bueno, me imagino que resultará bastante conocido, en cualquier caso, se les violan las hachas, y el saltarelo está bajado de la misma armonía, y está basado en un tema ya más bien relacentista, que nos hemos tomado esta pequeña licencia, pero es un tipo de armonía que se viene interpretando desde el tiempo inmemorial, en los reglamentos se adoptó como algo habitual y siempre se improvisaban sobre ella, que es una armonía muy correcida. Es un poco como lo que se usaba hoy para improvisar el jazz o el blues, un tipo de armonía de módulo armónico sobre el cual se interpreta. En aquella época, pues, eran los acordes de las vacas. Y se llamaba así. Se tiene letra y todo. Se aborda con las vacas, no sé qué. Pero bueno, ya entonces, con este último bloque para los premios, empezamos con el tema safardí, Viva Dueña, y, además, muchas gracias por haber asistido y espero que os estéis aquí. Tenemos que tener un buen Martín SubstanAY Enjanto Muscás Enjanto Muscás ¡Gracias! Gracias. 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 El tío Kepa nos fue contar las historias del capitán Kepa. Sí, ese instrumento, aunque por que mentira, se cruzó el Sahara entero, en un jeep, y no se desafinó. Como lo trajimos a casa, es cuando se desafinó. Por eso digo que es un misterio. Sí, por eso toco yo solo con nadie más porque no hay forma al final. Sí, es un instrumento que te pasas media vida afinándolo, y la otra media vida tocando desafinado. Sí, acá. Esto no sabe perder este, pero como tengo solo, pues se lo trajo. ¡Argando! ¡Moros, ¿cuál? ¡Asá, chas! ¡Vámonos de aquí! ¡Asá, chas! ¡Guau, guau! ¡A ver si es solo! ¡A ver si es solo en el tiempo! ¡A ver si es solo en el tiempo! ¡A ver si es solo en el tiempo! ¡At base, se mucho en el tiempo! ¡A ver si es solo! ¡etzenosa! Amén. 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 Como aquí estamos acorralados contra el rincón y no nos deja dejar salir de remedio, entonces teníamos una reservada, ¿eh? Resolvimos una más, aunque aparte mentira. Y el favor de la escena del repertorio del Camino de Sanción. Concretamente, la estampulí de Roca Marosa. Un poquito de escena. 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 Un poquito de escena.